Bueno, señores, el presidente de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina, puso en marcha esta tarde el plan de atención, de atención integral de la primera infancia, denominado Quisqueya Empieza Contigo, donde se invertirán más de 3.700 millones de pesos para atender las necesidades de los niños y niñas con edades de 0 a 5 años. Es nuestro compañero Ambiorix Rosario que nos tiene más detalles. Licenciado Danilo Medina. Durante un acto en el Palacio Nacional, el presidente Danilo Medina dijo que este año el gobierno pondrá en funcionamiento 100 estancias infantiles que incorporarán más de 22.000 infantes, garantizando el mejor entorno y condiciones de desarrollo. Esa es la mejor forma de combatir la desigualdad. Esa es la mejor forma en que vamos a transformar este país. El mandatario resaltó que solo con una buena atención en la primera infancia se podrá contar con una nueva descendencia de hombres y mujeres libres del analfabetismo, de la desnutrición, del abandono y de la pobreza. El alcance real de este proyecto se sentirá dentro de 15 o 20 años, cuando una nueva generación de dominicanos haya crecido más segura, mejor alimentada, con mayor salud y educación, con mayores capacidades y sobre todo sin miedo y sin exclusión. En el acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, el presidente Danilo Medina llamó a las comunidades a integrarse al plan que busca transformar en la República Dominicana el futuro de las próximas generaciones. Ambior y Rosario, Noticias Telemico. Bueno, señores, un tema que le estamos dando mucho seguimiento y que también es muy delicado. Los estudiantes de la Universidad del Caribe claman porque desde la alcaldía del Distrito Nacional se dé la orden de la construcción del puente peatonal a fin de que ellos puedan cruzar libremente la calle y recibir docencia sin el problema de ser atropellado por un vehículo. Ulises Jiménez habló con algunos de ellos y nos dice más en la siguiente historia. Educarse nunca había sido más difícil para los estudiantes de esta academia que ahora. Cada día tienen que arriesgar sus vidas tras su superación profesional. Yo pienso que es muy negativo de su parte porque él tiene que preservar y pensar en nosotros los estudiantes. La veo mala porque es una forma, una facilidad para nosotros de cruzar esta vía que está en transitada y a la vez un peligro a nosotros mismos los estudiantes. En el olvido han quedado los pilotillos de los aproches que fueron levantados por la Oficina Supervisora de Obras del Estado, institución que se había dispuesto a construirle el puente a los estudiantes, pero una decisión del ayuntamiento echó por la borda la solicitada obra. Con nosotros los estudiantes los necesitamos y ya que en esta universidad en varias ocasiones han visto novedades, que eso no puede continuar. Es un daño para nosotros los estudiantes porque no se puede pensar simplemente en el beneficio quizás de la persona que no quiere que lo hagan. Ahora un agente de AMET debe ingeniárselas para abrirle paso a los miles de estudiantes que asisten a recibir el pan de la enseñanza. Ulises Jiménez, Noticias Telemica. Bueno, algo tiene que hacer la alcaldía del Distrito Nacional con estos estudiantes porque no hay que esperar que se sigan muriendo más de ellos. Nosotros continuamos con otro tema, moradores de la comunidad de Juan Adrián. Eso es, allá en Bonao protestaron en los alrededores del Palacio Nacional en demanda de la construcción de la carretera Piedra Blanca. Bueno, y como nos dice Francis Zavala, exigen además que el presidente Danilo Medina cumpla con sus promesas de construir la vía. ¡Queremos carretera! ¡Queremos carretera! Este martes le tocó el turno, además de las mujeres y los transportistas, a los moradores de Juan Adrián. Dicen que llevan varios años demandando la construcción de unos 32 kilómetros de carretera. Que sabemos que no es una inversión del otro mundo para liberar de problemas a esas comunidades y que sigan el rumbo en desarrollo como lo requiere el mismo gobierno que encabeza el compañero Danilo Medina. Explican que continuarán con su lucha hasta lograr que el presidente Danilo Medina cumpla con la promesa que hizo a los moradores de Juan Adrián y Rancho Arriba a principio de su gestión. En este escenario han sido varias las protestas escenificadas en demandas de reivindicaciones en estos ocho meses del gobierno de Danilo Medina. Pero sí cabe destacar que casi en su mayoría han sido recibidas por funcionarios del gobierno en el Palacio Nacional. Los moradores de Juan Adrián, de Piedra Blanca, Bonao y Rancho Arriba fueron recibidos en el Palacio Nacional por el asistente del viceministro de la presidencia, Henry Molina. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bien, residentes del municipio Villa La Mata, esto es en la provincia de Sánchez Ramírez, denunciaron que llevan más de ocho meses sin recibir agua potable. Y también manifestaron que sufren constantemente de los apagones. Dijeron que el puente que une el municipio de Cotuí con la región nordeste está en malas condiciones y piden a las autoridades que vayan en su auxilio, ya que han ocurrido varios accidentes. Piden al presidente Danilo Medina que vaya en su auxilio, como ya dijimos, ya que las autoridades de la provincia se declaran incompetentes para resolver los problemas, según un reporte del corresponsal en la zona Raúl Moreno Cárdenas. Bueno, señores, y seguimos con el tema de Benya Caronina, la jueza del Tribunal de Tránsito de San...